Música Propiedades del poroto o frijol, Paceolus vulgaris Muy buenos días, hoy les voy a hablar sobre los porotos, frijoles o faioli Es solamente la semilla la que nos sirve de esta planta, vamos a ver, que corra el video ¿Dónde crece? Planta originaria de América Central, anual, trepadora y extensamente cultivada en todas partes del mundo con propósitos alimenticios ¿Qué cosa se usa? Las vainas privadas de los granos, recolección a medida que van madurando los porotos Las vainas se secan al sol y se conservan en sacos o cajas con buen cierre Y los porotos crudos en el congelador Composición química Carbohidratos, fibras, proteínas, vegetales, sales minerales, óleo minerales, grasas, fibra, fósforo, hierro, calcio, vitamina A, C, E, potasio, zinc, agua, fitoestrógenos, magnesio, vitamina B, vitamina B1, B2, B3, B6, B9 y lexicina Propiedades terapéuticas Es antianémico ya que es rico en hierro, ayuda a bajar el colesterol gracias a la lexicina, disuelve las grasas y la acumulación en la sangre Previene el intestino irritable, disturbios de la digestión, previene la diverticulosis, previene cáncer al colon, previene hipertensión, regula valores de la glicemia Ayuda en el sobrepeso y la obesidad, ayuda a la circulación sanguínea, ayuda a la salud del corazón, reduciendo los riesgos de infarto Ayuda en la formación de colágeno, crecimiento de los tejidos, reduce el cansancio en general Debido al ácido fólico, vitamina B9, ayuda en el crecimiento de los tejidos, en el desarrollo de fetos o niños en el embarazo y en el periodo de lactancia Contraindicaciones Todos los tipos de porotos tienen una proteína venenosa y hay que tener mucha atención en la preparación de los porotos antes de la cocción Es considerable tener en cuenta que se deben dejar en remojo 6 a 8 horas en agua fría Después se debe botar esa agua en otra distinta, comenzar la cocción Esto va a liberar un ácido cianídrico que posee el poroto crudo Modos de uso Haga hervir por unos minutos 50 o 60 gramos de vainas frescas en un litro de agua fría Se hacen hervir, luego se retira del fuego después de unos minutos y se deja reposar por 12 horas Se pueden beber 4 a 5 tazas durante la jornada para digestiones difíciles, pesantez estomacal y problemas del intestino en general Segundo modo, polvo Las vainas secas y desmenuzadas se ponen en un mortero hasta reducirlas en polvo fino Se toman 2 a 4 cucharitas del tamaño de una cuchara del café con agua, miel o una bebida cualquiera Tercer modo, infusión Versar en un litro de agua hervida 25 a 30 gramos de vainas secas y desmenuzadas Dejar reposar por 2 horas y colar Se beben 4 a 5 tazas durante la jornada Esto como antioxidante protege las células del estrés oxidativo, ayuda al sistema inmunitario, ayuda al metabolismo energético, a las funciones del sistema nervioso, a la reducción de la fatiga Cuarto modo, tintura 20 gramos de vainas secas y desmenuzadas en 55 ml de alcohol puro y 45 ml de agua destilada Reposo por una semana Conservar en botella oscura Se toman 1 a 3 cucharitas de café al día con agua o una bebida cualquiera Quinto y último modo, en cocina Alimento de base de todas las poblaciones longevas del mundo Originario de Centroamérica y Sudamérica Este plato es un guiso que puede tener vegetales, cerdo, choclo, papa, zapallo Es de origen prehispánico y prehincáico Se recomienda para evitar el meteorismo agregar un poco de satureja, propio poquito Para evitar el meteorismo, la inflamación, la pesante de estómago También puede ser un poquito de jengibre rallado Bueno, y antes de terminar quisiera pedirles de apreciar el hecho de que en todos mis videos utilizo fotografías mías de mi huerto Imágenes que no son de otros youtubers o de otros sitios Que doy mi cara El hecho de utilizar fuentes bibliográficas de información creíble No voy a decir jamás que los porotos sirven para dar buena fortuna o para hacer parar el pene Así es que yo les pido como un favor el suscribirse y recomendar mi canal Eso, gracias y hasta la próxima